Hola, hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Como siempre, yo soy Diego y en este video les traigo el pack número 1 de una recopilación de imágenes decorativas, esta vez solamente geométricos, ya que ustedes lo solicitaron y les pareció muy interesante. Este es el primer paquete, voy a mostrar los modelos que incluyen, como pueden ver son todas figuras que se forman con triángulos o de forma geométrica, figuras que han gustado muchísimo para la decoración de paredes, tengo varios paquetes de decoración de paredes, pero hice esta agrupación con todo lo que tiene que ver con figuras geométricas y poco a poco iré armando el paquete número 2. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con lo que incluye el paquete, todas esas figuras, cada una de ellas está dentro del paquete, todas para corte láser, totalmente listos para que ustedes puedan editar, si necesitan de pronto escalar o ponerles o quitarles alguna cosa, lo pueden hacer, todos los archivos van en Corel Draw, cualquier versión de la X7 hacia arriba los puede abrir, porque yo manejo la 20, pero los guardo en una versión anterior. como la 17, para que ustedes puedan abrirlo, si en dado caso, como siempre lo digo, si no tienen el Corel, me lo pueden pedir a mí y yo se los envío para que ustedes lo puedan instalar sin ningún problema. Entonces, todo esto es lo que incluye el paquete de geométricos. ¡Suscríbete! 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 para que se contacte conmigo directamente a las personas interesadas y pues estar pendientes si no estás suscrito suscríbete porque vienen más paqueticos y cositas importantes todo sobre el cuento del corte y grabado láser vale no los molesto más aquí como siempre se pueden suscribir y por aquí pueden ver la lista completa de paquetes para corte y grabado láser que está disponible y pues ustedes entre más paquetes hombres pues les doy un mejor precio ok un abrazo para todos chao chao y